No hablaré contigo hasta que no pongas tu cabeza en su lugar. Bruce Willis Dice que iba a soportarlo siempre, ¿verdad, Madeleine? ¿Eso creíste? Eres una cruel y asquerosa bruja. Meryl Streep Los mejores efectos de la cinematografía mundial. La muerte le sienta bien. En estreno para la segunda función de Multicine Estelar. Domingo 27 de diciembre, 8 de la noche, con lo que usted quiere ver por Venezolana de Televisión.